¿Qué es el presidente Álvaro Uribe Vélez? ¿Qué es el presidente Álvaro Uribe Vélez? De las que forma parte Colombia que prohíben el narcotráfico. El narcotráfico está prohibido. Está prohibida la siembra, los cultivos de la coca y de la marihuana y el tratamiento o la preparación del fentanilo. Eso está prohibido. Gustavo Petro no tiene ninguna competencia para permitirlo. ¿Y qué ha dicho en el Catatumbo? Que mientras no haya un cultivo sustitutivo que pueda reemplazar la coca, los cocaleros pueden seguir sembrando. Con toda tranquilidad que el gobierno no los va a estorbar. Es decir, el gobierno no va a cumplir las convenciones internacionales. El gobierno no va a cumplir la ley interna del país. No. El gobierno, por decisión de Gustavo Petro, se encogerá de hombros y dirá, sigan sembrando coca. ¿Qué es en lo que venimos? Hace rato. Hace rato, cuando no hay cifras que nos digan cuánto es el hectareaje de coca sembrado en Colombia. Parece que las cosas en el Putumayo, parece que las cosas en el Catatumbo, en el Caquetá, van de mal en peor y que todos los días se siembra mayor cantidad de coca. Hasta hace muy poco tiempo había que tumbar la selva para sembrar coca. Ya ni es necesario. Se puede sembrar coca a la luz del día, porque nunca vendrá un avión que la fumigue. Porque nunca vendrán escuadrones de erradicadores de coca que cumplan su tarea. Como lo hacían en la época del presidente Iván Duque, que no fumigó, pero sí trató de erradicar los cultivos de coca. No, pueden hacerlo con toda tranquilidad. ¿Cuánta es la coca que tenemos sembrado? ¿Y qué es lo que eso significa? No hay ningún cultivo en el mundo. No hay ningún producto en el mundo que se parezca en su rentabilidad a la cocaína. ¿Cuánto vale? 150 dólares el gramo de la cocaína en los mercados europeos. O más de 100 dólares el gramo de la cocaína en el mercado de los Estados Unidos. No hay nada que le compita desde lejos. No se les olvide a ustedes lo que vale una arroba, como llamamos nosotros, o una carga de café. Después de cultivarlo con amor, después de cuidarlo, después de cosecharlo, después de beneficiarlo. Una carga de café lo que vale. Y un gramo de cocaína vale 150 dólares. Hagan la multiplicación. Hagan la comparación para que todo el mundo diga y para qué se siembra café pudiendo sembrar coca. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente Petro que se puede hacer? Y lo ha dicho porque ha dado orden a las fuerzas de seguridad, al ejército, a la policía, a los encargados de cumplir su tarea en esta materia, de que se abstengan y que simplemente esperen a que haya un cultivo de una productividad parecida. No existe ni existirá. El señor Petro lo sabe. Lo sabe, pero como lo sabe todo el mundo, lo sabe el primer analfabeta. No hay nada que se compare con la productividad de la coca y con el valor del clorhidrato de cocaína. No hay nada en el mundo parecido a ese negocio. Eso significa, queridos amigos, que nos estamos convirtiendo ya no de hecho, sino de derecho en un país cocaero. Con los efectos que eso tiene en el mundo. Nos van a declarar los parias del mundo entero. Cuando la gente vea lo que está pasando, la amenaza que la cocaína representa para su juventud, para sus niños inclusive, van a reaccionar ferozmente contra quien está produciendo la coca a la luz del día. Y van a reaccionar contra nosotros. Y nos van a declarar los parias del universo porque nos merecemos ese título. El presidente Álvaro Uribe Vélez dejó la producción de coca en términos casi que despreciables. En el Catatumbo, en lugar de las 45.000 hectáreas que se reputan que hoy en el Catatumbo había, si acaso, 800 hectáreas de coca. Eso es el balance de lo que ha ocurrido después de que el presidente Uribe Vélez dejó la presidencia de la República. Señores, seremos los parias del universo. Señores, con toda razón, además, estamos envenenando la juventud. Estamos envenenando al mundo. Le estamos dando cocaína a todo el que la quiera tener. Sembrando la coca con el apoyo tácito del gobierno que la permite y que advierte que la permitirá. El discurso del señor Gustavo Petro en el Catatumbo es el discurso más incitante al delito que hemos podido comprender. Es una instigación para delinquir. Es una instigación para corromper. Es una instigación para que el campesino ya no siembre ninguna de las boberías que estaba sembrando. Ni el cacao, ni el tomate, ni nada de lo que estaba sembrando para su propia subsistencia y para beneficio de los demás. Sembrar coca, cultivar coca, producir clorhidrato de cocaína y vendérsela al mundo entero. Ese es el designio. ¡Qué horror! Ya el Congreso lo está haciendo con la marihuana, permitiendo la marihuana, dizque la marihuana lúdica o marihuana recreativa. Y ahora es el presidente de la república el que después de las barbaridades que dijo en la ONU, ahora en el Catatumbo advierte. Siembre en coca mientras no encuentren un cultivo que produzca algo parecido. Él o cualquier imbécil sabe que eso no existe ni existirá sobre la tierra. Nos han condenado a ser un país cocalero con lo que eso representa. En violencia, en degradación de las costumbres, en destrucción de la juventud, en la ruina de todos los lugares donde pueda sembrarse coca y por donde pueda transitar la cocaína con destino a los mercados del mundo. Están a cabo con Colombia y ese es el sentido y el alcance del discurso de Gustavo Petro en el Catatumbo. ¡Qué horror! Por discurso del presidente, somos ahora sí de verdad un país cocalero como el que hubiera querido tener Pablo Escobar, por ejemplo. Pero Pablo Escobar ya se murió y se murió porque lo mataron en su ley. Él defendiendo su negocio maldito de la cocaína y la policía cumpliendo sus obligaciones. Ahora la obligación de la policía será la de abstenerse, la de no hacer nada, la de permitir la coca mientras no haya nada que la sustituye, lo que no podrá haber nunca. No hay nada sobre la tierra cuyo gramo valga 150 dólares o 100 dólares, si quieren, para rebajar la dosis. ¡Qué horror lo que nos ha pasado! Pero ese es el discurso del presidente Gustavo Petro. Nos ha condenado, queridos amigos, a ser un país cocalero. ¡Qué vergüenza! ¡Qué horror! Bueno, pues será sembrar unas matas de coca en la terraza de mi casa porque será lo único que será legal en este país. Acá lo legal se volvió ilegal y lo ilegal está protegido por el pseudo presidente cocalero. Todos a sembrar coca, ¿no? Claro, ya está permitido, doctor Fernando. Ya está permitido. Usted puede sembrar toda la que quiera porque el gobierno no le va a perseguir ni le va a decir absolutamente nada. Aquí vamos a consultarle, doctor Fernando, al gobierno de Gustavo Petro qué pasó con los grupos erradicadores de coca en Colombia. Había más de 110, 115 grupos de erradicadores móviles que estaban pendientes de la siembra de coca en Colombia. Y en las tareas de erradicación, desde que llegó el presidente Gustavo Petro, primero dijo que no habría más erradicación. Luego, con la visita, recuerda usted, el secretario de Estado de los Estados Unidos a Colombia, cambió de tercio y dijo que sí iba a haber erradicación. El caso es que hasta la altura de la vida no sabemos qué creer si hay o no hay erradicación de coca. Pero con la reunión que hubo en el Catatumbo entre Gustavo Petro y los cocaleros, queda claro que no hay persecución a los cultivos de coca en el país. Es decir, no hay erradicación de coca. No la ha habido y no la habrá. Y parece que están invadiendo de coca zonas ganaderas del Putumayo y del Caquetá. Llenas de coca. A el mejor negocio del mundo. Y permitido. Lícito. Y obviamente, pues, si autorizan la siembra de coca, autorizan la producción de clorhidrato de cocaína y su venta. De manera que el mundo feliz para todos los bandidos que se van a dar cita en Colombia para sacar coca. La coca que quieran. Lo de Bolivia va a ser un chiste. Lo de Bolivia con Evo Morales va a ser un chiste. Lo grande va a estar aquí en Colombia. La siembra, el cultivo, la producción de clorhidrato de cocaína, la venta al exterior, el enriquecimiento, el lavado de activos, la destrucción de la economía lícita. ¿Quién va a querer trabajar? ¿Quién va a querer trabajar? Cuando empiecen a decir, aquí pagamos, aquí pagamos a los que quieran sembrar y raspar la coca, pagamos el dinero que sea necesario. Permitido, autorizado, legalizado por Gustavo Petro. Hágame, hágame. Bueno, doña Eliana García.